El momento más oscuro es antes de amanecer, pasar por tiempos duros es esencial para crecer Puedo ver magia real cuando pongo atención a la belleza natural como la salida del sol El ocaso tras las montañas nos trae de paseo a la oscuridad Solo para que las mañanas nos traigan una nueva oportunidad No necesito de fe ciega para poder sobrevivir Si la naturaleza me entrega sabiduría necesaria para seguir Hay cosas que la razón sola no puede explicar Y es absurdo que un dios tengamos que culpar Si ayer te perdimos nadie fue el culpable Ni nosotros ni el destino, solo naturaleza indomable Sin embargo el universo habla en su mágico idioma Un lenguaje tan diverso, escritura romántica de axioma No es que todo pase por algo, no es que el futuro esté escrito No es que la varita de un mago controle el final y el principio No es que la belleza exista para que la podamos disfrutar La evolución hizo que la vista en inspiración la pueda transformar No es que el dolor nos castigue si emanamos energía negativa El ser aprendió a autodestruirse si esa realidad no le convenía Bajo la lente de un microscopio puedo poner una rosa Y solo encontraré el mismo acopio de la misma celulosa Sin embargo eso no desvanece la belleza de los paisajes y las flores La magia real no desaparece ni porque una lente separe la luz en mil colores Luz de luna, luz de luna, tu luz me enseña Abrir cerraduras sin necesitar contraseñas Luz de luna, luz de luna, tu luz me alienta A seguir soñando a pesar de la oscura tormenta Luz de luna, luz de luna, tu luz se refleja En las aguas de la verdad dibujando estas moralejas Luz de luna, luz de luna, tu luz es amor y magia Es vida, es muerte, es inspiración, es la belleza de Gaia Es vida, es muerte, es inspiración, es la belleza de Gaia Cae la noche y casi naces, cae la armadura fría de mi corazón Lo siento en mis latidos, lo veo en mis frases Tu luz es la luz de mi inspiración Es la canción que canta mi pecho, las aventuras que relata mis pies Es la ilusión, he hecho un hecho, son las travesuras tuyas que ya quiero ver Es ver esa luz en el brillo de tus ojos, alumbrandome el alma Es el rayo de tu luz, rompiendo los cerrojos que encarcelaban mi sonrisa y mi calma Es volver a soñar como un niño, creer que todavía hay misterios por resolver Es imaginar como ganarme tu cariño, ser el ejemplo que contemple corazón y saber Como hablar sin dañar la belleza y la perfección que aún posees Como explicar sin engañar cuando me preguntes de donde vienes Como mantenerte en ese estado tan hermoso, si quiero que seas libre y vueles Como evitar que aprendas del mentiroso, si solo cayendo a lodo se aprende Suerte, así llamamos a la infinita sabiduría de los multiuniversos Por suerte tengo las respuestas en mis manos, pues en mis manos está la creación de estos versos Perversos momentos oscuros tuve que pasar, para que tu luz en tiempos futuros me pueda iluminar Luz de luna, tu luz me enseña, lo que la lógica y la fe no tienen Es la magia real que diseña la naturaleza en las entrañas de su vientre Sabiduría de luz de luna, inviertes mi razón y transformas mi fe Sin diseño inteligente para tu cuna, quiero arrullarte con amor puro y puro desinterés Sin que tú me lo pidas, sin que yo siente una responsabilidad Quiero dedicar mi vida a darte lo que sé y procurar tu bienestar Luz de luna, tu luz es ese rayo de esperanza Para tu mami, para mi, devuelta los latidos de amor y confianza Para volver a sonreír y tener algún rato feliz Cuando rías, cuando llores, cuando nos hagas sentir Que vale la pena vivir, luchando por ser mejores por ti y para ti Luchando siempre por ser mejores por ti y para ti Luz de luna Luz de luna, luz de luna, tu luz me enseña Abrir cerraturas sin necesitar contraseñas Luz de luna, luz de luna, tu luz me alienta Seguir soñando a pesar de la oscura tormenta Luz de luna, luz de luna, tu luz se refleja En las aguas de la verdad, dibujando estas moralejas Luz de luna, luz de luna, tu luz es amor y magia Es vida, es muerte, es inspiración, es la belleza de Gaia Luz de luna, luz de luna, tu luz me enseña Abrir cerraturas sin necesitar contraseñas Luz de luna, luz de luna, tu luz me alienta A seguir soñando a pesar de la oscura tormenta Luz de luna, luz de luna, tu luz se refleja En las aguas de la verdad, dibujando estas moralejas Luz de luna, luz de luna, tu luz es amor y magia Es vida, es muerte, es inspiración, es la belleza de Gaia Es vida, es muerte, es inspiración, es la belleza de Gaia Luz de luna, inspiración pura, esperanza que nos esfuma Eres mi luz de luna Rompecabezas, Nimrod Adiós